De veras que Dios no se midió esta vez, contigo exagero, eres más que bonita, daría lo que fuera por amanecer a tu lado y mirar esa linda sonrisa. No sé lo que me diste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo, dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado. Bastó con recorrer las curvas de tu labio, y herder con la pasión más de cuarenta grados, para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro que somos alma gemela, si me dices que así sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro. No sé lo que me diste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo, dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado. Bastó con recorrer las curvas de tu labio, y herder con la pasión más de cuarenta grados, para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro que somos alma gemela, si me dices que así sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!